CFMoto Sí, la popular marca china considerada Premium una vez más lo ha hecho. Me refiero a su pequeña deportiva, la 250 SR Phone. Una moto muy interesante que viene a competir en esta categoría Sport de cuarto de litro, destacando por sus asistencias de tecnología, diseño, potencia y sobre todo en su precio equilibrado, siendo la deportiva 250 con la mejor relación calidad-precio del mercado actual. Esto en parte gracias a su excelente estrategia de precios justos y a que su competencia de marcas más tradicionales como Suzuki y KTM, pues digamos que ya se fueron por las nubes, haciendo casi posible comprar una buena moto 250 a buen precio. Y es ahí precisamente donde entra esta CFMoto 250. Así que para empezar comencemos viendo el corazón que mueve a esta pequeña SR Phone. Estamos hablando de un pequeño motor monocilíndrico DOHC de 249 centímetros cúbicos, acompañado de inyección electrónica y refrigerado por líquido, el cual es capaz de generar hasta 27.4 caballos de fuerza y 22 Nm de torque. Números muy buenos y por encima de la mayoría 250 del mercado actual, compitiendo así cara a cara con la KTM TUC 250, la cual está considerada como una de las motos más veloces de esta categoría. Lo digo porque esta pequeña deportiva es capaz de alcanzar un top speed máximo de hasta 150 km por hora. Claro, esto puede variar dependiendo la altura a la que te encuentres, tu peso y demás factores como el viento. Pero en general se sitúa como una de las 250 más rápidas, haciendo un claro honor a sus siglas SR, es decir, Sport Racing. Ahora, en cuanto al diseño, pues creo que esta marca china lo está haciendo muy bien, y no solo en su modelo 250, sino también en su media y alta cilindrada, como por ejemplo la 450 SR i800 NK, modelos que sorprenden por su diseño futurista, robusto y agresivo. Sabiendo esto, esta SR Phone pues sí que destaca entre su competencia, ya que posee un diseño deportivo único y llamativo, montando barras invertidas en la parte delantera, un carenado aerodinámico sutil y un colín muy a la par de las deportivas, convirtiéndose así en una de las 250 con el mejor diseño Sport, siendo desde mi punto de vista mejor que por ejemplo el de la Gixxer SF250. Si hablamos de su peso, pues esta ronda los 165 kilos, manteniéndose en un punto intermedio. Monta un tank de 12.5 litros de capacidad y posee un rendimiento aproximado de 35 kilómetros por litro. Ideal para rodar por la ciudad y de vez en cuando en carretera. Por otro lado, pasando al apartado de tecnología, pues como en todo lo anterior, cumple y destaca ligeramente frente a su competencia. Empezando por la incorporación de ABS en ambas ruedas, la inyección electrónica de serie, iluminación completamente full LED, clochet y rebote, y esos pequeños detalles que se agradecen como su completa pantalla LCD. Vaya, estoy seguro que no hay otra deportiva 250 con mejor tecnología y potencia por este precio. Ya que recordemos que esta SR-Fone se supone que es la versión accesible, entre comillas, de su hermana, la SRS. Pero tal como vemos, ambas comparten la mayoría de características, dejando solo de lado para su versión limitada un caballo más de potencia y el detalle del monobrazo en la parte trasera. Que siendo muy honestos, sí que le da un toque más deportivo. Pero entonces, ¿cuánto cuesta esta SFMoto 250 SR-Fone? Bueno, pues a fecha de este video la podemos encontrar, según la página oficial, por un precio que ronda los $75,000 pesos mexicanos. Es decir, unos $4,400 dólares al tipo de cambio actual. Siendo la mejor opción deportiva de cuarto de litro que podemos encontrar a día de hoy. Ya que, por ejemplo, la Gixxer SF250 pues ha aumentado bastante de precio en los últimos dos años, llegando a costar actualmente hasta los $94,000 pesos. Un costo bastante elevado incluso para ser una japonesa. De la misma forma nos encontramos con la Duke 250, que prácticamente ronda los $100,000 pesos mexicanos. Sí, una total locura. Así que, por su precio competitivo, diseño y tecnología, a día de hoy no hay otra moto que le compita. Y mucho ojo, ya que las intenciones de la marca china CFMoto se ve que van en serio, poniendo contra la pared a marcas más tradicionales como Suzuki, Yamaha y KTM. Pero, cuéntame tú, ¿te comprarías esta 250 SR-Fone o te irías por la clásica Gixxer o KTM a pesar de ser más caras? Ya sabes que estaré leyendo y respondiendo en los comentarios si te ha gustado este video. Aquí te dejo otro donde te digo cuáles son las motos 250 más rápidas del mundo. Por mi parte ha sido todo. Yo me despido y nos vemos en la próxima.